Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en su programa número 3. Ya parece que empezábamos el otro día precisamente con Francesca Sens. Ya nos hemos liado porque aquí somos de liarnos rapidísimamente con David Tomás. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, muy contentos de estar aquí otra vez. Y hoy en lugar de un francés tenemos una Francesca, tenemos a Francesca Gavetti. Oye, qué bien lo has... Exacto. No nos hemos preparado nada, Francesca, de verdad te lo prometo. Pero sí que es verdad que en esta aventura de Lunes Inspiradores, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de podcast. El formato podcast de este programa nació así, no morirá ni mucho menos, en esta segunda temporada. Y también nos podéis ver a través de videocast en nuestro canal de YouTube. Y también, evidentemente, descargarnos en speaker, en e-box, etcétera, etcétera. Hoy tenemos a una invitada que también cambió su vida por completo, su trayectoria profesional para dedicarse a algo en lo que hoy en día ya no solo es su trabajo, sino también es un proyecto de éxito y además ella es feliz. Que al final es un poco el leitmotiv de este programa, David. Exacto. Yo creo que justamente, Francesca, representa un poco el mensaje que siempre hemos querido dar desde Lunes Inspiradores. Que tienes una forma en la que puedes trabajar y ser feliz, levantarte los lunes con ganas y con energía. Y yo creo que, Francesca, seguro nos vas a contar un poco tu trayectoria y cómo de aquí nace Team IQ y ayuda a las empresas a mejorar en su día a día. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Y la verdad que es un lujo, pues el nombre ya Lunes Inspiradores inspira. Pues sí, porque ahí va la primera pregunta y la fórmula yo creo que es un poco el leitmotiv que ha acompañado este programa en su primera temporada, también como no en su segunda. ¿Qué es para ti un lunes, Francesca? Pues ahora es un muy buen día. Digo ahora porque, claro, antes cuando trabajaba en otro tipo de empresa, pues no era así. Me acuerdo a veces el domingo pasarlo mal o el lunes por la mañana tener el ave a primera hora que iba a Madrid a las 5 de la mañana y al domingo tener esta tensión, la maleta para arriba, para abajo. Y luego, sobre todo, claro, depende de la gente con quien trabajes. Y hoy, no sé, hoy en día tengo mucha suerte porque siento que los lunes me levanto, tengo ganas de ir a la oficina, tengo ganas de encontrarme con las personas con quien trabajo, tengo ganas de empezar a hablar con los clientes. Y realmente es un día como otro y con ilusión. Y efectivamente no lo había pensado nunca. O sea que gracias por hacérmelo ver, porque no lo había pensado nunca que el lunes podía ser algo diferente ahora que lo estoy viviendo así. Hombre, es bueno que te des cuenta. Nosotros encantados de que te hayas dado cuenta más. Pero quien realmente ha tenido la suerte, el trabajo bien hecho ha sido tú misma. Es decir, tú has llegado y has conseguido que los lunes sean un día distinto. Sí, y creo que, espero que no haya vuelta atrás. Estoy convencida de que no haya vuelta atrás. Y es interesante y me lo llevo como reflexión. El momento en que descubra que el lunes vuelve a ser un día en que no me apetezca ir a trabajar, a lo mejor necesito... Tendrás que hacer algún cambio en ese momento. Hacer algún cambio. Yo tengo curiosidad, Francesca, porque tú tenías puestos directivos, tú habías trabajado en multinacionales. Cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿Cómo empiezas en el mundo profesional? Sí. ¿Qué estudiaste? ¿Hacia dónde te querías orientar? ¿Cuál era un poco tu...? Pues yo estudié marketing y empresariales. Y desde la universidad he estado muy orientada al tema del marketing, la comunicación. De hecho, gané dos concursos importantes. El premio Philip Morris por el marketing y el premio L'Oréal. Fuimos finalistas a nivel europeo con un equipo de tres personas. ¿Esto en la universidad? En la universidad. Y a raíz de ahí me llamaron desde Kraft, que era Kraft Foods, que pertenecía al grupo Philip Morris, para hacer un stage. Con lo cual empecé ya en multinacionales y desde ahí fui luego a Putsch. Fui durante casi cuatro años responsable de relaciones públicas de todas las marcas de Putsch en Italia. Tenía a Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne. Hicimos el lanzamiento de Agatha Ruiz de la Prada en Italia. Digamos, todas las marcas que eran las que llamaban lujo, porque Putsch tiene una parte que es mass market y la otra que es marcas de lujo. Y ahí fue cuando, bueno, yo ya había vivido dos años en París en el medio de la universidad por varias becas y cosas, pero sentía que Italia no era donde yo quería vivir. Entonces en ese momento tenía un trabajo en Italia y fue como un poco mirar el mapa mundo. Ahora hay también de un tema personal que me llevó al cambio. Y pues mira, cayó Barcelona. Sí señor, y además en todo este proceso... Cayó Barcelona. Sí, sí, desde luego llegas aquí, una ciudad al menos que tiene como característica que hay como una filosofía de emprendimiento bastante... Sí, yo cuando llegué aquí, claro, no hablaba nada de castellano. Eso fueron casi hace 14 años, con lo cual ya llevo un tiempo. Y lo primero fue enviar currículum a empresas italianas, claro, era más fácil y me parecía una buena manera. Perdón, Ed, pero tú llegaste a España sin trabajo... Primero, dimití desde Italia porque sentí que, claro, yo tenía 25 años en ese momento, hace 13 años, 25 años, y pensé, si no lo hago ahora, quizás después no tendré el valor de hacerlo. A ver, a ver, que yo lo entienda bien, es decir, con 25 años ya habías hecho todo lo que nos has contado anteriormente. Tú ya llevas una trayectoria meteórica en el mundo laboral y de pronto, que esto ya lo hace la juventud. Bueno, de hecho es divertido porque he pasado de ser siempre la más joven, que hacía todo, ahora como emprendedora soy muy mayor, con lo cual he pasado al otro lado de repente, de un día para otro. Pero con una experiencia detrás extraordinaria, es decir, tú llega un momento en que te planteas, decir, mira, yo lo dejo todo y me voy a Barcelona, ¿a qué? Sí, entonces trabajé cuatro años en Ferro Ibérica, en marketing, como responsable de las marcas de chocolate, pues Nutella, para entendernos, claro, Kinder Bueno y toda la parte de multipromo para España y Portugal, porque llevábamos los dos países. ¿Llegaste aquí, encontraste rápidamente trabajo? En tres meses, de hecho la primera entrevista, en aquel entonces había anuncios en la vanguardia y salió una oferta como Product Manager de Ferrero, pues envié un currículum y a las diez días me llamaron. Entonces, claro, la historia es divertida porque yo no hablaba castellano. ¿Y qué hice? Pues me empollé todos los términos de marketing. Durante una noche fue la FNAC, compré uno de estos libritos de marketing en un minuto y durante la noche me estudié los términos de marketing, porque digo, si tengo que hacer una entrevista, ¿cómo lo hago? O sea, recibiste en castellano la entrevista. Claro, claro, la entrevista era en castellano. Y a partir de ahí fueron seis entrevistas y luego ya en enero me incorporé. O sea, fue desde octubre la primera entrevista, en enero me incorporé y fueron casi cuatro años. Entonces, a lo largo de los años de Ferrero, que hubo un crecimiento profesional, pero sobre todo hubo una enfermedad. Yo me quedé casi un año sin caminar por un tema de espalda, por un problema de espalda, y me operaron de hernia discal y luego recaí a tener el mismo problema. Y ahí fue como mi cambio realmente interno, el que luego me llevó a hacerme preguntas diferentes, porque entendí que no estaba en mi camino lo que realmente quería hacer o que me hacía feliz. Perdóname, pero el cambio de Italia a España era un tema laboral o era un tema más de país? No, no, de locura completa. Quiero hacer, quiero arriesgarme, quiero hacer un cambio. Sí, yo ya hablaba inglés y francés, había vivido casi dos años en París, con lo cual quería probar otro país. Y España, ¿por qué? Porque en ese momento la vi como un país muy dinámico, lleno de, digamos, de posibilidades, que estaba, digamos, una nueva ventana emergente. Y entre Barcelona y Madrid, mira, fíjate lo divertido. ¿Por qué Barcelona? Porque pensé que una ciudad que había dejado Dalí, Gaudí y Picasso y Miró expresarse, tenía que ser una ciudad con creatividad y con ganas de ver las cosas de forma diferente. Y por eso escogí Barcelona. Y entonces viene el segundo cambio que nos explicas, ¿no? Es decir, que vuelves a la multinacional, trabajas más o menos de lo mismo y ahí decides cambiar. Sí, ahí era realmente marketing más market. Porque antes, en las experiencias anteriores, había estado más cerca de la comunicación que del marketing y ahí Ferrero realmente fue marketing. Con lo cual, además, con marcas que tienen un presupuesto enorme, donde no había problema de dinero, se podía invertir, se podía crear, con la suerte de que la madre, digamos, era italiana. Con lo cual, en mi caso, era una ventaja, realmente. Porque yo podía hablar con fábricas, podía hablar con la gente de Italia, tenía el conocimiento del producto desde mi niñez, porque aquí, digamos, el competidor principal era Nocilla, con lo cual me enfrenté también con otro tipo de vivido de la marca. Y esta traducción cultural a mí me encanta. O sea, en el marketing creo que era algo muy divertido y lo que me apasiona es la traducción cultural de los productos de un país a otro. Y después de eso, entonces, a raíz de lo que tuve, decidí salir de Ferrero. Y eso fue una serie difícil para mí, porque el director general de entonces y la gente que trabajaba conmigo intentaron realmente que pudiera encontrar una manera de quedarme. Me ofrecieron un cambio de puesto, me ofrecieron una reducción de jornada, cualquier tipo de cosa. Pero yo llegaba de una baja y sentía que realmente había una reflexión diferente y necesitaba cerrar este capítulo para poder seguir. Y ahí me vino, me entró una oferta para ser country manager de una empresa al poco tiempo, porque durante unos meses de puente en que realmente cuidé de mi salud, trabajé, colaboré con un amigo que tenía una productora audiovisual en Pueblenau. Y luego me llegó esta oferta para ser country manager de una empresa de internet, de user-generated content, branded content, y todo lo que eran redes sociales, claro, en 2008. Cuando Facebook acababa de ser lanzado, yo pertenecía a Small World, que era una red, digamos, muy pequeña, LinkedIn y Facebook. Y me acuerdo que en aquel entonces había poca gente que estaba en redes sociales. Y ahí pasé, son casi cuatro años, en que creamos el mercado de España desde cero, la empresa era italiana, en Italia eran 150, y yo empecé aquí sola, y acabamos casi 20 trabajando entre Italia y España, y claro, facturando mucho dinero y abriendo el mercado desde cero. Y muy pionero, porque, claro, hablar de redes sociales o de ir a las empresas a proponer una estrategia de user-generated content o de branded content, en 2008-2009 te miraban como que me estás contando. Así que ahora no me asusto cuando voy a presentar TimmyQ, porque entre esto, entre que luego mi parte personal me llevó a estudiar coaching, constelaciones familiares, constelaciones organizacionales, y ser más cercana al mundo del desarrollo personal y del desarrollo profesional, un poco en paralelo, y luego ya otra vez dejé la empresa para dedicarme a esto, en los últimos, desde 2011 a 2014, y ahora también, porque con TimmyQ en el fondo es lo mismo con otro formato. Siento que ha entrado internet en mi vida, luego ha entrado la parte de desarrollo personal, desarrollo profesional o team management, llamamos, y nada, en 2013, gano esta beca para ir a Silicon Valley dos meses con el programa de Imagine, y ahí es cuando la tecnología se une con lo que estaba haciendo, y nace la primera idea de TimmyQ. Entonces creo que como que la vida, en el fondo, ha puesto las semillas, tanto a nivel personal y en momentos de crisis también o de dificultades, como para que cuando se diera la posibilidad, fuera fácil dar el paso, porque había vivido ya cosas difíciles. Esto sería un poco el discurso de Steve Jobs, ¿no? Esta idea de connecting the dots, que solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? O sea, haz muchas cosas porque probablemente en el futuro podrás conectar los puntos, ¿no? Y es increíble, David, porque hay momentos en que lo miro y pienso, pero ese era un mapa que ha llevado hasta aquí, todo, increíble. Y un mapa extenso, por lo que nos cuentas realmente. Sí, exacto. Ha sido una trayectoria profesional la tuya, y no quisiera repetirme ni mucho menos, pero ha sido extraordinaria, es decir, no has parado, ha sido tan trepidante que hasta el momento, como ha pasado en muchas ocasiones y en muchas personas, ¿no? Que hay, vamos a llamarle de forma cariñosa ese pequeño susto en la salud de alguien, ¿no? Que hace, oye, para, vamos a reflexionar y vamos a ver realmente si esto es lo que queremos hacer, ¿no? Al final te replanteaste muchísimas cosas, ¿no? Que quizá te llevaron a hacer un poco lo que has acabado. Y la suerte, ahora lo veo como suerte, en aquel entonces lo pasé realmente muy mal, mucha frustración, mucha incomprensión de lo que me estaba pasando, además en un momento en que me estaban ascendiendo, porque ahora veo la suerte de que me haya pasado cuando tenía 27 años, porque me ha permitido dar el cambio muy joven. Y quizás hay personas que llegan a una edad más avanzada y pasa, ya es más difícil replanteárselo todo, por situación, por familia, por lo que sea. Y en mi caso, pues ha sido casi obligado y ahora reconozco toda la suerte que he tenido, la verdad. La historia de nuestra invitada, Francesca Gavetti, que es CEO, además de TeamQ, que es una aplicación encargada de medir el grado de motivación y satisfacción de los trabajadores en sus empresas. ¿De dónde surge la idea de crear esta aplicación? ¿Viene de toda esta experiencia, me imagino, personal y profesional? Sí, viene porque desde 2011, digamos, como te he comentado, bueno, realmente empecé en 2007 a estudiar toda una serie de temas en paralelo a lo que era mi trabajo del momento, de ser country manager. Pues coaching, medicina china durante cuatro años, todo el approach sistémico, la organización de ver la empresa y los equipos como un sistema vivo y de hacer consultorías precisamente a las empresas y a los equipos para mejorar internamente en todos esos aspectos, sobre todo de un poco ser conscientes de lo que estaba pasando dentro de la organización, entre los equipos para poder dar un paso hacia la mejora. Y la reflexión fue cómo podríamos que esto que estamos haciendo de una forma relativamente artesanal, porque cuando tú trabajas con una empresa trabajas con un número de equipos limitado y en presencial y normalmente con la primera línea directiva, cómo a través de la tecnología, que fue el impacto de Silicon Valley, podemos crear un modelo que sea mucho más de impacto para más gente, para mucho más equipo en las organizaciones y escalable. Evidentemente que pueda apoyar esta transformación en acto en las organizaciones. Y ahí nació la idea de TimiQ. Claro, es decir, comentábamos antes de empezar el programa, y evidentemente cuando nos has respondido que era para ti un lunes. Ahora ya sí son unos lunes felices. Tú has vivido muchos lunes que, como muchas de las personas que nos siguen, realmente son un calvario y luchan para cambiarlo. Fruto de estos lunes, que ahora ya son felices, nace esta aplicación. Y evidentemente hay un par de características, como son esta satisfacción, esta felicidad, esta motivación. ¿Cómo se miden? ¿Cómo conseguís medir mediante esta aplicación este tipo de datos? Y en este caso de sensaciones de los trabajadores. Es que al final estos intangibles, como por ejemplo si dentro de un equipo hay motivación, o hay confianza dentro del equipo, o si sentimos que somos un equipo efectivo, por ejemplo, o hay alineación hacia un objetivo común, son casi el 90% del éxito de un equipo. Y lo absurdo es que no lo estamos midiendo. Estamos midiendo todo en las organizaciones, pero estos intangibles son difíciles de medir. Hoy en día se están gestionando con la intuición. Entonces dijimos, bien, eso no puede ser. No puede ser porque los datos, necesitamos datos fiables para poder tomar decisiones. Y cómo podemos hacerlo de forma muy sencilla, para que todo el equipo pueda contestar de una forma sencilla. De hecho, es un test de un minuto y medio, que se puede hacer por móvil, se puede hacer en cualquier sitio, cada dos semanas. Y a propósito de Lunes Inspiradores, evidentemente lo que estaba haciendo David en Cyberclick, o estas preguntas o este semáforo, fueron parte de todo el bagaje de inspiración que nosotros también teníamos a disposición en este momento para crear esta herramienta. ¿Cómo lo están haciendo otros que están teniendo éxito? Porque la idea es la constancia en el medir, te puede dar datos fiables y sobre todo te puede permitir tomar decisiones en tiempo real. Entonces, si tú sabes, como equipo, si por ejemplo baja la motivación en un momento, el día después puedes hacer algo para que eso decore. Claro, es un poco la acción-reacción, ¿no? Saber en todo momento cuál es el estado de tus trabajadores, tener esas soluciones a mano y no dejar que se haga una gran bola. De tu equipo, ¿no? Saber cómo está tu equipo. Exacto, y que todo el mundo pueda ver los resultados. Claro, que sea en abierto, ¿no? Es importante para que nos escuche, que expliques, David, para que nadie haya dicho, oye, un semáforo en Cyberclick. Exactamente, explícanos cómo funciona esto del semáforo que aplicas a tus trabajadores, a tu equipo y a ti. Bueno, sí, nosotros lo que hacemos es un email diario en el que te preguntamos cómo estás con un semáforo rojo, verde o ámbar. Y sobre todo es una excusa para tener un diálogo cada semana y ver cómo ha ido, digamos, tu semana, ¿no? Y si esa semana ha sido positiva en el trabajo. Y si no lo ha sido, por lo menos que puedas explicarlo, ¿no? Que muchas veces yo creo que las frustraciones que hay en muchas empresas son porque hay cosas que quizá te generan malestar o estrés o que sea, pero no puedes decírselo a nadie. Solo lo puedes comentar a tu compañero de trabajo y al final entre los dos os vais generando todavía más mal rollo y acabas generando esas discusiones que creo que son negativas para la empresa y para el propio equipo, ¿no? Entonces se trata de tener esas mismas conversaciones de una forma constructiva y buscando una solución, ¿no? De hecho es eso. Al final, cuando hablamos del nuevo hábito de trabajar, concuerdo al 100% con lo que comenta David, David no es tanto la herramienta porque la herramienta es la manera de tangibilizar lo que está pasando con datos. Eso gusta mucho a las empresas porque al final, si se queda como algo etéreo y no se puede medir, muchas veces no existe. Entonces hay una parte de la herramienta que es la medición y la otra es qué hacemos con estos datos y como equipo, cómo cambiamos nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de trabajar compartiendo los resultados, haciendo que conversaciones que antes eran difíciles, como por ejemplo, tenemos conflicto dentro del equipo o estamos motivados, que muchas veces se puede contratar a alguien externo o algún consultor externo para estos trabajos. Nosotros internamente podamos ser más independientes en encontrar nuestras propias soluciones porque al final es el equipo que tiene las soluciones. UGASI crea una nueva manera de trabajar, mucho más transparente. Una de las preguntas clave es el bienestar. Nosotros decidimos no hablar de felicidad porque no se entendía la pregunta. O sea, empezamos con la pregunta de la felicidad y la cambiamos a bienestar. Y el bienestar, mira, la semana pasada estuve en una conferencia con UCLA Anderson, con Estados Unidos, con Los Ángeles, y había una estudiosa que estudió dos años la felicidad en el trabajo y nos dijo que lo que estaba más relacionado con la felicidad en el trabajo era las relaciones que tienes con tus compañeros y con tu jefe. Con lo cual, al final, abriendo también esta caja y permitiendo que haya una comunicación mucho más fluida, mucho más transparente, quitando el juicio, quitando los miedos, sube el bienestar y sube la felicidad. Y, al final, es un efecto de trabajar mejor. Además, es algo que no es igual para todas las empresas. Si no, decir que a lo mejor una empresa puede tener 10 equipos súper motivados, felices o realizados, y a lo mejor dos que no lo esté nada porque hay mala relación en ese equipo de trabajo, porque hay mala relación con el responsable. Claro, depende mucho del estilo de liderazgo, por ejemplo, de la cultura de la empresa. Hay muchas empresas que piden hoy en día una transformación cultural y es difícil hacerla sin herramientas. Con lo cual, TimiQ ahí es cuando entra a dar una herramienta que visibiliza lo que está pasando, no para el control, no es una herramienta de control, sino una herramienta de desarrollo. Y desde tu punto de vista, Francesca, o tu experiencia, ¿qué es lo que la gente pide más cambio a las empresas? Cuando responden, ¿qué te encuentras que decir, oye, hay uno o dos patrones o quizás más de temas que se repiten y que ves que si las empresas cambiaran este punto o los equipos intentaran cambiar, probablemente serían más felices en el trabajo? Voy desde arriba abajo. Arriba es, digamos, el cómo lo hago. Cuando hablamos con los líderes, con los CEOs o con los directores generales o los directores de recursos humanos, vienen de una situación en que realmente no saben cómo llevar esta nueva cultura, su nueva transformación a la empresa y sobre todo empoderar a todas las áreas, de una forma que sean más independientes en autogestionarse. Cuando vamos a los líderes, es el miedo. Muchas veces es el miedo del juicio, de que puedan pensar que no son buen líder, porque en general, hoy en día, claro, la gestión de personas es un 80% del trabajo de un manager, con lo cual no todos los managers están formados y nuestros managers saben cómo lo pueden llevar, con lo cual, quitando este miedo, quizás. El miedo es cómo les van a juzgar. El miedo es el prejuicio, ¿no? Pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Al final... El miedo de cómo me van a juzgar y qué dirá mi equipo, porque todavía hay mucho miedo en las organizaciones. Y en los teammates hemos detectado algo, de hecho, cambiamos una pregunta, que es la falta de corresponsabilidad. Muchas veces es, vale, pues el líder hará algo. Y ahí es cuando un equipo de alto rendimiento es diferente. Un equipo como el Barça, por ejemplo, un equipo de deporte, está clarísimo que cada uno tiene un papel dentro del equipo y que si alguien empieza a cruzar los brazos y no jugar, pues los demás no pueden jugar. En las empresas los llamamos equipos, igualmente, pero no tiene nada que ver un equipo de deporte con un equipo de una organización. Entonces, la idea es que la herramienta precisamente trabaje en ese sentido, en la corresponsabilidad, en que el team leader, desde su posición de líder, tiene una responsabilidad, pero todo el mundo podemos hacer algo para el equipo. Y eso lo cambia todo. Todas esas piezas de ese engranaje de ese equipo, ¿no? Todos funcionan a la vez, porque a la que falla una, pues evidentemente... Pero esto es un tema común, ¿no? Que muchas veces vemos, ¿no? Que hay personas que, bueno, esperan que sus compañeros, sus jefes, la empresa lo haga todo por ellos. Y hay una parte que depende de ti, que es inherente, ¿no? Y es importante que te sientas, como le dices, pues corresponsable, ¿no? Que hagas ese cambio también de tu parte. Bueno, tiene que ver con lo que comentaba Sue, que al final, si no queremos ser llamados trabajadores, necesitamos salir del papel de trabajadores. Desde un punto de vista sistémico, hay una doble necesidad. Desde arriba es empoderar y desde abajo es creerme que algo puede cambiar y que puedo hacer algo. Porque sin estas dos cosas a la vez, no es posible la transformación. Porque cuando tú crees que cuando hay un conflicto en una empresa, ¿qué porcentaje le atribuirías al management y qué porcentaje el equipo? ¿Crees que es 50-50, es 100% el management? ¿Cómo lo ves tú? Mira, nosotros hemos detectado cuando hay algo, por ejemplo, la pregunta sería a qué sistema pertenece. Puede haber cosas que pertenecen al sistema social, al sistema organización, al sistema equipo, o al sistema individual. Y dependiendo a qué sistema pertenece, el equipo puede actuar o no puede actuar. Porque a veces, si es algo, un conflicto, pertenece al sistema organizacional, el equipo necesita asumir o aceptarlo o lidiar con ello, pero no lo puede transformar. Sí que es verdad que hay mucho miedo a la palabra conflicto, cuando en el ámbito laboral es normal, puede pasar. Entonces, ya quitar el miedo a que haya conflicto te permite gestionarlo. Si no quieres verlo o no quieres aceptar que puede haber un conflicto, lo que vemos es que es muchísimo más difícil de gestionar. Entonces, en los equipos donde hay mucho control por parte del manager, hay mucho miedo por parte de los equipos y las contestaciones son completamente planas y sin comentarios, sin porque tienes miedo de lo que puedes decir. Y entonces dices que no hay conflicto. Claro. Exacto. Y es donde entra el concepto ya un poco, que sería el leitmotiv del programa de hoy, es esta corresponsabilidad que implica también que el equipo, que los componentes de este equipo formen parte o que tengan esta aportación constante al proyecto, a la empresa, que se sientan uno más y que puedan evidentemente decir la suya a grado y a nivel sin tener que estar callándose, pues un poco porque... A veces abres la puerta y estamos tan poco acostumbrados que no se hace. Por ejemplo, me comentaba un líder, un store manager de Decathlon, él tiene 200 personas por debajo, que el primer día que quitaron los horarios en Decathlon, bueno, los primeros meses, fue muy difícil porque la gente estaba tan acostumbrada a que le dijeran el horario que el hecho que pudieran elegir su propio horario, pues no podían. Entonces se quejaron de que le habían quitado el horario. La gente está acostumbrada a que sea una matada, ¿no? Como se dice, ¿no? Claro. Y eso creo que forma parte también de la labor de transformación cultural. La felicidad al final es también tu propia responsabilidad. No puedes decir a la empresa es culpa tuya si yo no soy feliz. Claro, es que depende del país también, porque hay países que está todo como muy pautado desde la escuela y todo esto se mama hasta que llegas al mercado laboral. Es decir, tú estás pautado de tal forma que es desde aquí hasta aquí, muchas veces incluso según qué formas de gobierno o tal y como esté montado la sociedad en ese país. Y, bueno, pues digamos que se te permite pensar hasta cierto punto, de ahí no hace falta que salgas, porque es esa zona de confort de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y que al final, cuando se te da ese grado de confianza que se genera en muchas empresas, como en Ciberclick también, donde se da ese punto de confianza para que el trabajador no solo aporte, sino que considere o que haga el trabajo en las horas en las que considere que es necesario, como muchos otros datos, como el tema de horarios y demás, ¿no? Al final hay mucha gente que le parece como mentira, no sabe ni cómo... Y desde los equipos es más simple, porque en el fondo es una unidad donde nos conocemos, donde cada uno podemos mirarnos en la cara, podemos compartir, con lo cual son células muy poderosas de transformación, porque cuando intentamos mirar, por ejemplo, la organización o las encuestas de clima, que son una foto estática de lo que está pasando, es difícil poder realmente sentir que tengo un papel activo, porque puedo sentir en empresas muy grandes en que soy uno más, pero en mi equipo no. Entonces, si la transformación empieza desde los líderes con equipos pequeños, es mucho más posible que distintas células empiecen a activarse y el intercambio incluso de una experiencia entre una parte de la empresa y la otra o entre los líderes entre ellos o los teammates crea como una bola que crea masa crítica. Sí, yo a lo que estás diciendo esto, me acuerdo justo de una presentación que di y se me acercó un chico que trabajaba en la administración pública y me explicaba que él había empezado a aplicar todos estos conceptos en su equipo y a pesar de que la administración pública pues tenía una serie de normas que no podía cambiar, en su equipo pues hacían unos desayunos, creo que eran los viernes por la mañana, hacían una reunión también para hablar de cómo estaban cosas que por la organización no se hacían pero que ellos lo hacían y que este mismo hecho había empezado a correrse el rumor dentro de la organización y había otros equipos que querían operar como ellos, ¿no? Al final, muchas veces esperamos el cambio desde arriba que haga cambiar toda la organización cuando en realidad podemos empezar desde abajo con equipos pequeños y con cosas que sean sencillas, ¿no? Que no tienen... Y ahora, a ver, la verdad que tengo mucha suerte porque se ha incorporado hace tres meses a trabajar con nosotros y realmente en el equipo Jaume Agurt que fue el director general de Infojobs y claro, estamos hablando de palabras mayores Jaume Agurt, exacto Estuvo aquí invitado en Lunes Inspiradores Volverá a repetir seguro además es un... Yo creo que es uno de los profesionales más inspiradores que nos han acompañado realmente Y ahora puedes imaginar porque estoy feliz de ir los lunes al trabajo sabiendo que trabajo ahora además al lado suyo y eso es lo que estabas comentando no sé, escuchar su experiencia de cómo en Infojobs partiendo de una cultura diferente o de pequeñas transformaciones consiguió crear esta vole al final cambiar la cultura organizacional y crear una cultura organizacional realmente orientada a las personas en que había resultados porque no hay que olvidar que una empresa nace y se desarrolla y necesita resultados económicos también con lo cual la felicidad en el trabajo pues necesita estar acompañada de resultados económicos a la vez y eso es importante ¿no? Y el foco es los dos no o o Claro No, no está claro Además cuando vosotros tenéis estos datos que se han medido pues estos grados de motivación de satisfacción vosotros proponéis pues evidentemente soluciones para reconducir estas situaciones siempre y cuando los datos no sean buenos Entonces ¿qué exactamente proponéis a las empresas? Hay algunos tips generales que están dentro de la plataforma a través de los datos que estamos recogiendo estamos analizando patrones con lo cual hay cada vez más digamos la plataforma te podrá y te puede dar sugerencias personalizadas nosotros tenemos un papel que es Coach Timmy Q que desde la plataforma también puede dar sugerencias y también estamos súper abiertos y de hecho es una de las de las maneras también de dar cabida a todo este desarrollo que sean los mismos consultores que puedan utilizar la plataforma con sus propios clientes para asesorarles Entonces es una fórmula muy abierta porque dependiendo de la empresa que la empresa necesita pues puede ser una autogestión por completo porque a veces esta figura lo hace recursos humanos en algunos casos el apoyo es recursos humanos mismo que viendo cuáles son los problemas de los equipos entonces interviene apoyando al líder Sí, Francesca yo te quería preguntar a ver sin decirnos quizá nombre de empresas pero ejemplos que hayáis tenido de cambios en compañías o en equipos ¿nos puedes dar algún ejemplo para entender un poco cuál es el impacto de la empresa? No, puedo decir nombres porque además hay clientes que nos han autorizado incluso a difundir el caso de éxito con lo cual no hay problemas por ejemplo en Aguas de Barcelona el año pasado trabajamos con toda la dirección territorial de la compañía que está liderada por Manel Giraldo que realmente es un líder que creo mucho en lo que él llama liderazgo motivacional y ahí por ejemplo cruzamos los datos de los resultados de TimiQ con la encuesta de clima y los equipos que utilizaron TimiQ resultaron un 20% más performantes por ejemplo en tema de comunicación con el líder o en tema de Net Performance Core con lo cual fue un gran éxito para nosotros y también recientemente hemos empezado a trabajar con Savis que es la empresa tecnológica de Bank Sabadell y por ejemplo ellos se dieron cuenta a través de la herramienta que faltaba justo en el departamento de recursos humanos algunas comunicaciones o algunos flujos que eran necesarios para mejorar el rendimiento del equipo y los implantaron a cabo de un mes un mes y medio entonces tenemos varias de estos casos porque realmente cuando tú lo ves desde los datos o cuando alguien te envía un comentario y lo puedes gestionar o en Selvaitel también estamos viendo patrones muy interesantes casos de éxito que muchos de ellos te habrás encontrado en algún momento algunas empresas que se han mostrado incrédulas delante de vuestro método ¿qué os han llegado a decir? pues primero que por ejemplo medir cada 15 días podría ser mucho y cambiarlo a mensual y luego volver atrás eso ha sido una de las cosas divertidas por ejemplo ¿qué recomendáis generalmente? que sea algo cada 15 días pero el cliente puede cambiar la frecuencia puede ponerlo desde semanal a cada tres meses ahora nosotros claro para que tenga sentido tenemos unas recomendaciones dentro de la metodología y eso fue uno el miedo lo que decía antes a veces hay miedo de qué podrán decir o qué puedo ver ¿no? al final le decimos mira todo esto está pasando en la empresa otra cosa que no lo quieras escuchar es que esa es otra el reconocer que algo no va bien eso también cuesta mucho me imagino que te has encontrado ¿no? con alguna empresa que te diga prefiero no saber qué pasa y seguir adelante es algo muy cortoplacista ¿no? porque sabes que si la gente no está contenta en algún momento dejarás de ser innovador dejarás de tener el mejor equipo ¿no? con lo cual nosotros al final siempre decimos mira es una transformación cultural en acto la de tener más conciencia y tener cada vez más clarísimo que las personas son el éxito y cambiar el modelo de gestión de las personas ahora hay empresas que llegan antes y empresas que llegan después y en el fondo hoy en día nos encontramos con una mucha variedad ¿no? de tipologías de empresas hay empresas que todavía están ancladas al pasado y a lo mejor pueden tener este miedo y no serán entre las primeras que utilicen Timicube ahora hay muchísimas otras que ya han pasado esta fase de miedo y que ahora tienen ganas de datos de algo nuevo de... ¿no crees que las empresas que están apostando un poco por esta forma de gestionar de tener datos de conocer a su equipo de tener una una cultura abierta en sí ya tienen una ventaja competitiva es decir que si no tienes esto si tú eres una empresa todavía jerárquica cerrada donde cuesta innovar te estás quedando atrás en el mercado nosotros incluso le decimos que va a morir somos bastante extremos en esto porque en un entorno buca con tantos cambios tanta volatilidad no es posible no gestionar en tiempo real no es posible un management que no sea real time sobre elementos tan importantes de un equipo con lo cual al final bueno supongo que cada empresa necesita encontrar sus propias herramientas y puede ser que una empresa encuentre otra manera de hacerlo pero lo que comunicamos y lo que realmente apoyamos es que cada empresa encuentre una manera de abordar esa transformación cultural fundamental hacia una mayor unión entre resultados y personas porque es que si no van a morir estamos hablando con Francesca Gavetti CEO de TeamEQ esta aplicación encargada de medir el grado de motivación y satisfacción de los equipos de los trabajadores en sus empresas una aplicación que por cierto recibe un premio que es el premio soluciones innovadoras que utilizan la tecnología para gestionar y facilitar la igualdad y también la diversidad de género en la industria tecnológica ¿crees y ahora aquí entramos a otro tema dejando un poco la felicidad pero bueno también tiene que ver todo va de la mano al final ¿crees que la desigualdad en una empresa acentúa el grado de insatisfacción entre sus equipos entre sus equipos? A mí me gusta hablar de diversidad porque al final creo que es un tema de diversidad cuando una empresa no acoge la diversidad como algo positivo por supuesto que está afectando a la capacidad de innovar está afectando la capacidad de crear incluso la capacidad de gestionar vemos empresas donde todos los managers tienen el mismo perfil pues es como si hubiera 10 Messi jugando en el Barça yo no creo que el Barça ganaría aunque hubieran 10 Messi ¿por qué? porque necesitamos personas que sea uno que sea portero uno que tengan distintas características complementarios ahora en el tema del liderazgo se está transformando liderazgo hacia competencias que siempre más soft que son necesarias para poder tener éxito y que hace hasta hace poco tiempo estaban digamos más asociadas a las características femeninas con lo cual para acompañar esta transición pues en TimiQ por eso hemos ganado el premio porque al final apoyamos a esta transformación en el liderazgo hacia un liderazgo más soft con lo cual estamos dando las mismas oportunidades de forma meritocrática a hombres y mujeres en cuanto sean buenos líderes y gestores de personas más allá del género que en el fondo no tiene que ser importante es decir no hablamos no hablamos de desigualdad en formación o no o en formaciones distintas sino en algo tan absurdo como el género también comentábamos anteriormente el hecho de que tú eres de las pocas CEO ahora mismo que se encuentran en un porcentaje bajísimo me comentabas anteriormente sí bueno dicen un 2% creo que es verdad porque por lo que veo en los eventos es alucinante te encontraste de hecho a modo anecdótico en un encuentro con otros profesionales directivos de sus propias empresas en las que bueno estabas tú y otra chica sí sí éramos 12 y clarísimamente nos habían buscado buscado por cuotas porque necesitaban también mujeres y se veía que habían ido a buscar donde poderlas encontrar con lo cual es verdad que al final ahora mismo el tema de la desigualdad es un tema importante para las empresas sobre todo eso en meritocracia hacia hacia una mejor performance al final una mayor felicidad pues es importante que puedan tener todas las personas mismas oportunidades pero dentro lo que necesita esa empresa puede ser que una empresa necesite no tiene que ser 50-50 pero sí lo suficiente equilibrado hice ahora este programa en UCLA y Anderson en junio para 50 mujeres en el mundo para ser parte de consejos de dirección y decían que cuando hay tres personas que aportan una voz diferente se puede dar un cambio tres de diez con lo cual un 30% y al final es esto lo que queremos son soluciones nuevas y si todo el mundo piensa lo mismo no la vamos a encontrar entonces las mujeres pues claramente piensan de forma diferente es un valor que pueden aportar siempre cuando seamos capaces de no tener la tentación de comportarnos como un hombre porque en mi carrera profesional yo he sido muy hombre durante mucho tiempo porque tenía miedo a ser mujer porque claro podía ser penalizada entonces al final renuncias a tener esa voz diferente que es buena para el sistema y buena para la organización porque tienes miedo a lo que eres sin duda es una gran reflexión yo creo que nunca habíamos tenido nada parecido y precisamente con este con este tema yo creo muy discutido también evidentemente que faltan mujeres líderes de empresas esperemos que esto cambie que cambie ya una charla interesantísima en la que hemos tenido Francesca estaríamos aquí bueno muchísimas horas sin duda te volveremos a invitar seguro interesante tu trayectoria profesional interesante el gran trabajo que estáis llevando con TeamEQ si queréis pues evidentemente conocer un poquito más de cómo funciona este proyecto esta aplicación si tenéis una empresa que considera que evidentemente pues sus servicios os pueden ayudar tenéis aquí en pantalla SteamEQ.net efectivamente y evidentemente como siempre acabamos con las conclusiones David pues yo me quedaría con un par de ideas que nos comentaba Francesca la primera con la importancia de la gestión de personas de un manager que decías que era el 80% de su tiempo y creo que la mayoría de managers no dedican esta cantidad de tiempo y sería importante empezar a cambiar ese rol y después la corresponsabilidad entender que al final nuestra realización en el trabajo depende en gran parte de nosotros y también de nuestro entorno y bueno las empresas obviamente tienen que poner de su parte pero nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena para cambiar Francesca Gabetti gracias por venir gracias a vosotros por invitarme y de verdad gracias a vuestras preguntas también he reflexionado cosas nuevas estoy encantadísimo esto ha sido mutuo porque todos nos hemos sorprendido gracias ya sabéis que nos podéis descargar en iVoox en Spreaker nos seguís en nuestro canal de Youtube Lunes Inspiradores como siempre cada semana un nuevo programa gracias por estar ahí gracias por compartir gracias por seguirnos hasta la semana que viene Lunes Inspiradores